¿Sobre todo garantizar la soberanía? Sí, claro, es lo que le estamos diciendo, que no crucen la raya, que la Constitución establece el ámbito de sus responsabilidades, que nos deje a la Cámara de Diputados hacer nuestro trabajo. Lo que nosotros estamos haciendo para darle cumplimiento a un acuerdo del Pleno de este poder, que es la Cámara de Diputados, de que hubiera la máxima difusión y el ejercicio del derecho a estar informado de los mexicanos a través de los foros de Parlamento Abierto y en el caso de Morena, la realización de las asambleas informativas, que no hago votos, porque el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se asuma como un garante de la democracia en México y tenga criterios de imparcialidad, de objetividad, de racionalidad, de máxima transparencia y de equidad en el proceso.